Hola a todos, bienvenidos al canal. En el video de hoy les voy a estar mostrando, comentando, reseñando todos los productos que uso el día que me realizo el alisado permanente. Hoy estoy a tres días post alisado. Yo me realizo el alisado permanente en casa y esta vez incorporé algunos productos nuevos a mi rutina. Algunos porque quería ver cómo me funcionaban específicamente el día que me realizaba el alisado. Y otros sencillamente me tocó cambiarlos porque no pude encontrar en las tiendas los que uso regularmente. Algunos de ustedes me dejaron escrito en los comentarios que continuara con las reseñas, que les ayudaba mucho a la hora de escoger los productos que iban a comprar. Y bueno, sin hacer esta introducción muy larga, vamos al video. Producto número uno que utilizo el día que me realizo el alisado permanente, por supuesto es el alisado. Esta vez si guardé la cajita. Y como les he comentado antes, que yo uso es este de African Pride en la versión regular. Es un alisado que he estado utilizando por años porque es el que mejor se adapta a las condiciones de mi cabello y de mi cuero cabelludo. Este es de los llamados No Life Relaxer o en español alisado sin lejía. Y normalmente se dice que este tipo de alisados, los alisados sin lejía, son menos agresivos con el cuero cabelludo, que tienden a ser menos irritantes. Si eres de las personas que tienes un cuero cabelludo sumamente sensible, como es mi caso. Sin embargo, algunos profesionales lo describen como que son más agresivos para el cabello en sí. Porque el perúcido de calcio tiende a dejar residuos en el cabello. Este es un alisado bastante suave, con muchos ingredientes para balancear la acción agresiva que tiene el alisado. Combina el hidróxido de calcio y el carbonato de guanadina con ingredientes como, voy a leerlos, la manteca de cocoa, la jojoba, el aceite de oliva, la manteca de carité, la proteína hidrolisada de soja, el aceite de coco, el aceite de aguacate. Sin embargo, si tú eres una persona con cabello grueso, que estás buscando que durante el proceso de alisado, el cabello te quede lo más alisado posible, puede que esta crema deslizadora sea muy suave para ti. Y que el cabello no te quede al nivel de alisado que tú deseas. Yo cuando me aliso no busco estirarme el cabello en sí. Más bien lo que busco es texturizar el rizo, como que alargarlo un poquito de forma de que el cabello me quede lo más manejable posible. Porque ¿qué sucede? Mientras estás en el proceso de alisado, mientras esa crema está actuando en tu cabello, estás rompiendo los enlaces de tu cabello, tu pelito también está perdiendo elasticidad. Entonces, cuando yo uso cremas deslizadoras que me llevan a alargar la onda completamente, al asearme el cabello completamente, el cabello me queda un poquitico como que estático. Y me es muy difícil después devolverle al cabello esa soltura que nos gusta tener a todas, que nos gusta que el cabello como que se nos mueva. Entonces, muchos profesionales lo que te aconsejan es alisar el cabello hasta un 80% para que el cabello no pierda toda su elasticidad. Y para mí, un proceso que me alargue la onda hasta un 70-75% es suficiente para lograr el estilo de cabello que a mí me gusta llevar. Y ojo, si eres una persona con cuero cabelludo sensible, no pienses que porque se dice que estos alisados son más generosos con el cuero cabelludo, no te van a quemar. Igual tienes que ser cuidadosa con los tiempos de aplicación del alisado, tienes que preparar tu cuero cabelludo para el proceso. No porque este sea un alisado que nos encontramos en todas partes, significa que no nos va a quemar. Sí, en mi opinión, este es un alisado que es bastante suave, bastante generoso, pero a la hora de aplicarlo tienes que tener la misma precaución que con cualquier otro alisado alcalino. No te confíes. Entonces, este tipo de alisado, llamados alisados alcalinos, lo que hacen es romper los enlaces del cabello a través de la alteración del pH. O sea, el pH natural del cabello es un pH ácido. Entonces vas a necesitar un buen shampoo clarificante que a la misma vez sea neutralizante, que te ayude a eliminar todos los residuos que te puede dejar el alisado permanente, pero que a la misma vez te ayude a disminuir el pH y normalizarlo. Una de ustedes me preguntó si no tenía ningún video o no tenía planificado ningún video mostrando cómo me hacía el alisado permanente. Pero bueno, ese es un video que quiero preparar bien. No quiero simplemente grabarme mientras me aplico el alisado permanente. Quiero prepararles un video con la mayor cantidad de información posible, porque la aplicación de un alisado permanente no es algo que puedas hacerlo a la ligera o simplemente guiándote por lo que hace otra persona, porque todos tenemos cabellos con diferentes resistencias, cueros cabelludos con diferentes características, lo que va a significar que a todas no nos va a funcionar lo mismo. Entonces, más que mostrarles lo que hago, quiero explicarles por qué hago las cosas que hago en el momento que me aplico el alisado permanente. Siento que las personas que estamos en la plataforma hablando de este tema tenemos que tener mucha conciencia, porque un alisado permanente no es realizado de la manera correcta o no es realizado de acuerdo a tus características, a las características de tu cabello, a las características de tu cuero cabelludo, más allá de maltratarte el cabello, puede llevarte a quedarte calma. Ese es un video que les voy a estar subiendo en algún momento, ténganme paciencia. Y el shampoo que estoy usando para esto es este de Silk Element, que está etiquetado como shampoo neutralizante y clarificante. En la etiqueta dice que limpia gentilmente, neutraliza todos los tipos de cabellos alisados, restaurando el pH natural, o sea, balanceando el pH. Y este shampoo lo utilicé ahora por primera vez. Como detergentes principales tiene el sodio laurel sulfato, combinado con el sodio laurel sulfato, que es bastante fuerte. Y como tercer sulfato tiene el cocamidopropil beta-in. Yo no sé quién inventa esos nombres. Se lo voy a dejar escrito por alguna parte de la pantalla. Y bueno, este es un sulfato cationico que aporta cargas positivas al cabello. Un poco para contrarrestar las cargas negativas de los otros dos sulfatos. Este shampoo además tiene por el medio de la lista de ingredientes el ácido cítrico, que es muy conocido por sus capacidades para balancear el pH, pero además aportarle textura al cabello. Y tengo que serles muy sincera, este shampoo me encantó. Yo utilizaba antiguamente el mismo de African Pride que viene en la cajita. Este que ven aquí. Yo tenía la botella, pero se me acabó y ahora cuando la fui a comprar de nuevo, no lo había ni en Sally ni en los Drogestores. Entonces, segundo consejo sano del día. Si te realizas el alisado permanente en casa, siempre tenga a mano una botella de estos tipos de shampoo. Porque la cantidad que viene en la cajita del alisado permanente no es suficiente para limpiarte el cabello de la manera que tú necesitas. Estos paqueticos lo que contienen es 1.5 de once de shampoo y una onza de acondicionador. Esto, mis amores, no es suficiente. No te va a aportar el nivel de limpieza que tú necesitas. Yo cuando me realicé el alisado permanente usando este shampoo, lo utilicé cuatro veces. Y esa es la cantidad de veces más o menos que utilizo el shampoo cuando me hago el alisado permanente, para estar segura que no me dejo ningún resto de producto en el cabello. Este shampoo me costó bastante barato, tiene 16 onzas y su precio estaba en 10 dólares y pico, casi 11 dólares canadienses. Normalmente este tipo de shampoo no siento la necesidad de usarlo en otro momento que no sea el momento en que me estoy aplicando el alisado. Y es una inversión que vale la pena realizar porque te va a ahorrar complicaciones más adelante. Mis dos prioridades cuando yo me realizo el alisado permanente son limpiar el cabello a fondo y balancear el pH. Y esta vez para balancear el pH utilicé como producto de apoyo el concentrado de ácido cítrico de Redken, que viene siendo el producto número 3 de las reseñas del video de hoy. Y yo estoy obsesionada con él. O sea, en mi vida había utilizado un producto que fuera tan efectivo para mi cabello como lo es este. Redken es una marca profesional. Lo compré porque casi todos los profesionales que yo sigo aquí en YouTube hablaban maravillas de él. No es un producto precisamente barato, pero tampoco llega a ser tan caro como Olaplex o K18, que son como que los productos que están en la vanguardia en todo lo que tiene que ver con la reparación de enlaces. El precio aquí en Canadá, en Amazon, cuando yo lo compré, fueron 34 dólares y algo. En la tienda donde yo me compro los otros productos profesionales que uso, el precio cuando lo chequeé estaba sobre los 38 dólares y algo. Así que podemos decir que aquí en Canadá el precio es ir entre los 35 a 40 dólares por 5.1 de onzas de producto. No es precisamente barato, pero es una inversión que yo te recomiendo que hagas. Sobre todo para momentos como este, momentos en los que te vas a hacer un alisado permanente, momentos en los que te vas a hacer un tinte, que el cabello necesita ese cuidado extra y la trampita aquí está en que Redken pertenece a L'Oreal como compañía. L'Oreal como compañía es dueña de marcas como L'Oreal Elvif, L'Oreal Everpure, Vichy, Kerastase, Pureology y este tratamiento contiene los mismos ingredientes que contienen los tratamientos de reparación de enlaces de L'Oreal que les reseñé hace un tiempecito aquí en el canal. Les voy a dejar los links en la cajita de información. Por supuesto, este producto hace mucho mejor el trabajo que los tratamientos de reparación de enlaces de L'Oreal porque este es un producto profesional. Les estoy preparando un video sobre los productos profesionales para el cabello y cuál ha sido mi experiencia usándolos. Así que ya sabes, si no estás suscrito al canal, suscríbete ya para que no te lo pierdas. Pero mi consejo para ahorrar un poco de dinerito es que te los compres los dos. Te compres este de Redken y te compres alguno de los de L'Oreal. Utiliza los de L'Oreal en tu rutina básica, o sea que los vas a utilizar más a menudo y dejes este de Redken para momentos importantes. Redken dentro de esta línea tiene shampoo, acondicionador, leading. No necesitas todos esos productos. El único que necesitas es este y yo los recomiendo para todo tipo de cabello. Es un producto que incluí en mi rutina el día que me realizo el alisado permanente. Ahora por primera vez, pero ya lo había utilizado antes. Teniendo mi cabello con la doble textura y en las dos ocasiones el cabello me quedó divino. Así que si estás pensando en invertir en algún producto profesional, yo te recomiendo que sea este. Y por supuesto, si te decides usarlo, déjamelo escrito en los comentarios, cuéntame cómo te fue y si yo tenía razón o no. Al concentrado de ácido cítrico de Redken lo seguí con mi shampoo habitual de Agua Pujer por Michel. Este es un shampoo que yo les he comentado en muchos de mis videos que es el shampoo de mi vida. Normalmente, después que yo utilizo algún tratamiento de reparación de enlaces, me gusta utilizar shampoos etiquetados como sin sulfato porque en ese momento lo único que estoy haciendo es retirando el producto, no estoy en sí limpiando el cabello. No necesito un shampoo con un nivel de limpieza muy fuerte, pero en este caso, como me había realizado el alisado permanente, la limpieza extra no viene mal. Asegurar que el cabello no le queden restos del alisado es una prioridad. Este shampoo de Agua Pujer por Michel sí que tiene sulfato, tiene como sulfato principal el sodio laureth sulfato, pero igual tiene otros ingredientes muy beneficiosos para el cuero cabelludo del cabello, como son el extracto de ginger blanco, que es el Agua Pujer, el aloe vera, el romero, las algas marinas, las jojobas. Así que no tuve ningún miedo de utilizarlo después del tratamiento y no le restó ninguna efectividad. Y el shampoo de Agua Pujer por Michel lo seguí con el acondicionador de Dittanger, también de Paul Michel, déjame acercarlo a ver si se ve bien. Que este acondicionador, también lo he reseñado anteriormente en el canal, es un acondicionador que le proporciona a mi cabello un nivel de hidratación, yo diría que ideal. Los ingredientes son muy similares a los del shampoo, me gusta que es un acondicionador muy liviano, mi cabello lo absorbe de lo más bien, me es muy fácil retirarlo, no me deja ningún residuo, y este es un acondicionador que no contiene proteínas. ¿Qué sucede? Con el proceso realizado permanente, nuestro cabello pierde, digamos que literalmente lo pierde todo, proteínas, aminoácidos, elasticidad, digamos que como que lo que hicimos fue pasar un huracán desbastador por el cabello. Y por esta razón muchos profesionales te recomiendan que incluyas algún tratamiento, algún acondicionador, alguna mascarilla con proteínas después de realizarte el alisado permanente, un poco como para restaurarle al cabello todas esas proteínas que perdió durante el proceso. Lo cual es un buen consejo, pero que a mí no me funciona. Si yo acabado de realizar el alisado permanente, donde el cabello me ha perdido un mundo de elasticidad, me pongo un tratamiento de proteína, es una cosa que en la semana no me puedo peinar. El pelo se me vuelve literalmente un cartón. Entonces yo, el día que me realizo el alisado permanente, lo que priorizo es hidratación. Ese día hidrato el cabello con el producto que tengo en casa, que sé que es el que mejor me funciona para esto. Y cuando me vuelvo a lavar el cabello, o sea, cuando hago mi rutina post de rizado, es que incluyo la mascarilla o el tratamiento con proteínas. No lo hago el mismo día que me desrizo, sencillamente porque no me funciona. Entonces hasta este punto en mi rutina, ¿qué he hecho? Alisado permanente, limpieza del cabello, balance del pH, hidratación. ¿Qué le corresponde ahora? Tratar de que esa hidratación se mantenga, o sea, retener la hidratación. Y para eso necesitas un living condition y un serum. El living condition es el producto que le va a servir como soporte al acondicionador. De nada te va a utilizar el mejor acondicionador, la mejor mascarilla del mundo, si no eres capaz de lograr que esa hidratación o esa fortaleza que le aportaste al cabello se mantenga. Y para eso esta vez utilicé el living spray de Pureology, Color Phenetic. Pureology es también una marca profesional, pertenece a L'Oreal como compañía. Y bueno, con este living no crean que pague el precio que vale, lo compré en Wiener. Pureology cambió el empaquetado de este producto y aunque el producto sigue siendo el mismo, parece que le pasó a Wiener el inventario que le quedaba con los productos en este tipo de envases. Y como yo en todas las reseñas que había escuchado de este producto lo ponían como la gloria, lo mejor en living que se puede encontrar por hoy en el mercado, por supuesto quise probarlo. Es un producto que dice que tiene 21 beneficios, no uno, ni dos, ni tres, 21. Ustedes ya saben mi opinión con respecto a los productos que ofrecen múltiples beneficios. A mí como que no me convencen mucho. Así que para mí esto es un living y punto. Muy bueno, con muy buenos ingredientes, pero un living. Nada de utilizarlo como protector de calor o pensando que, como dice que previene las puntas abiertas, no necesitas un serum. No, es un living. Y la primera vez que lo usé, lo usé y tenía la doble textura. Y la verdad es que en ese momento no me funcionó el nivel que yo quería que me funcionara. Tuve que usar mucha cantidad de producto para lograr el resultado que quería. Al final el cabello se me ensució demasiado rápido. Entonces como que lo dejé ahí, me di cuenta que me iba a funcionar mejor cuando estuviera recién desrizada. De antemano te digo que no es un producto que te recomiendo si tienes el cabello grueso. Porque es un living muy líquido. Esto es un agua. Miren. El olor es una maravilla. Me encanta huir como jazmén. Pero la consistencia es muy, muy, muy líquida. Como ingredientes tiene el aceite de coco, tiene amodimeticona, tiene policuaternium 37 que ayuda mucho con la manejabilidad del cabello. O sea, te va a ayudar a desenredarte. Tiene proteína vegetal hidrolizada. O sea, a nivel de ingredientes, tiene ingredientes muy buenos, pero sencillamente se queda por debajo de mis necesidades. O al menos de mis necesidades cuando estoy lidiando con la doble textura. Es un living que me sirve más ahora que estoy recién desrizada. Y lo voy a seguir utilizando para ver hasta qué punto me funciona. Ver hasta qué momento de la doble textura me hace bien el trabajo. Pero la verdad, el precio que tiene no me parece rentable para un living que no me va a servir en todo momento. Este producto aquí en Canadá tiene un precio que oscila entre los 30 y tantos, casi 40 dólares canadienses. Les digo, yo lo compré en Winner, me costó 19.99. Y mi living condition, de conditioners de Paul Mitchell, me cuesta 18 y algo. Trae más onzas de producto y me funciona mejor. Por lo tanto, no creo que cuando esto se me acabe lo vuelva a comprar. Aunque sí considero que es un producto que tiene muy buena calidad. Si tu cabello es más bien fino a medio. Pero si tu cabello es más bien sobre lo grueso, ahorra que tu dinero. Porque no te va a valer la pena la inversión. Esa es la verdad. Y como producto final, como serum, el producto que estoy usando para concluir mi fase de retención de la hidratación, utilicé mi serum de leche de coco de OGX. Este serum se los he mostrado también en muchas ocasiones. Es un serum que, como les he comentado antes, lo he estado utilizando durante años. Lo he estado intercalando con otros serums, incluso otros serums profesionales. Y con ninguno logro un acabado en la retención de la hidratación, como lo logro con este serum. Es un serum que la verdad que no lo puedo usar todos los días. No es el tipo de serum que puedo utilizar para refrescarme el peinado por las mañanas. Porque sí que me crea mucho firmamento en el cabello. El estilo no se me mantiene. Pero en el momento de sellar la hidratación, ningún otro serum me funciona como este. Ahora mismo en estos días, para refrescarme el peinado, estoy usando este serum de Giovanni. Encontré muchos productos de esta marca en Winners. Entonces los voy a estar intercalando poco a poco en mi rutina para ver qué tal con ellos. Porque Giovanni es una marca profesional, pero no es muy cara. Les digo, esto lo conseguí en Winners. Casi que a mitad del precio que se consigue en Amazon. Pero si me funcionan, los precios no están mal. A medida que los voy utilizando, les voy a ir contando cómo me va. Dentro de Giovanni como marca, hay varias líneas. Compré productos de todas las líneas. También les he comentado antes que yo como que no compro todos los productos de una línea porque así voy a tener mejores resultados. Yo dentro de las marcas me voy moviendo dentro de los productos que pienso que me van a funcionar mejor. Y en estos meses le va a tocar el turno a Giovanni. Así que ya les contaré. Pero por ahora les digo que este serum, que es el de piña y ginger, tiene otros ingredientes como la dimeticona, extractos de frutas, pantenol. Por algunos de estos ingredientes, esta es la primera vez que los uso. Así que voy a darle un poquitico más de tiempo antes de hacer una reseña más profunda. Sin embargo, así a nivel de primera impresión, no me sirvió para sellar hidratación al nivel que a mí me gusta. Pero a nivel de refrescarme el pernado en el día a día, sí que está haciendo un trabajo a las mil maravillas. Miren este cabello, lo suelto que se siente. No está empegostado ni nada. Lo he estado utilizando en todos estos días desde que me hice el alisado y me gusta. Pero bueno, más adelante les comentaré un poquitico más. Y esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No te olvides de dejarme escrito en los comentarios qué te ha parecido este video. Regálame un like si te ha gustado. Suscribirte al canal si es que no lo has hecho ya. Espero que sigan teniendo un lindo día y nos vemos la próxima semana. Chao. 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 Chao.